Hola que tal están todos, pues bueno ahora tenemos que revisar que es lo que ha pasado en el boxeo Hoy 6 de agosto, se han peleado 4 semifinales y una final, es que repasamos eso 71 kilogramos masculinos semifinal Entre el de Uzbekistán, Asad Tukuha, Muidin Kuyaev Contra el estadounidense Omar Jones Les recuerdo que en el boxeo, en la semifinal, los perdedores ya aseguran medalla de bronce O sea hay 2 medallas de bronce en el boxeo Es decir, ya se la hace en final y ya se ha asegurado la de bronce No hay una pelea por el bronce Entonces en este caso el Uzbeco derrotó por 3 a 2 al estadounidense Por lo tanto el estadounidense se lleva la medalla de bronce Mientras que el Uzbeco pasa a la final Y va a pelear contra En 71 kilogramos estamos hablando masculino El mexicano Marco Alonso Verde Valverde Derrotó por 3 a 2 al británico Lewis Richardson Entonces el mexicano se va a la final Y el británico Lewis Richardson gana la medalla de bronce Por otra parte Ya estamos en 50 kilogramos femeninos en final La china Yu Wu derrotó a la de Kazajistán Nassim Kisaibai Por 4 a 1 Entonces la china se va a la final Mientras que Nassim Kisaibai gana la medalla de bronce Boxeo 50 kilogramos en final ¿Quién se va a enfrentar a la china? Pues va a ser la turca Buzi Nazca Giroglu De Turquía Que derrotó por 5 a 0 A Aira Villegas de Filipinas Entonces Aira Villegas gana la medalla de bronce Mientras que Buzi Nazca Giroglu Se va a enfrentar a la china Uhu creo que era ¿no? Y el día de hoy si tuvimos una medalla En 60 kilogramos femenino La irlandesa Kelly Harrington Derrotó a la china Wenlu Yang Por 4 a 1 Entonces la irlandesa se corona Con la medalla de oro Mientras que Wenlu Yang de China Gana la medalla de plata Y aquí está es ella Kelly Harrington Que gana por segundo año Una por segunda olimpiada Otra medalla de oro ¿No? Porque acá que dice Doble medallista de oro Defendió su medalla de oro olímpica Desde Tokio Entonces gana por segunda vez En esta categoría Pues bueno El día de hoy si solo se han peleado Esas A ver Si el día de hoy solo se han peleado El día de hoy si solo se han peleado Esas No No se ha peleado Ah no 66 kilogramos en final Ah esto es lo que no Nos falta revisar Nos falta revisar 66 kilogramos femenino semifinal Donde bueno Esta boxeadora que está llamando mucho la atención Imane Kelly derrotó 5 a 0 A la tailandesa Jan Jaim Sujan Pank Así es que Jan Jaim Sujan Pank Gana la medalla de bronce Y Imane Kelly Está en la final Seguramente una de las finales más vistas Del boxeo Por otra parte La China Liu Yang Derrotó 4 a 1 A la Tai Bueno China A la taiwanesa Nian Chin Chen No 4 a 1 El resultado Por lo tanto Yang Liu Se va a la final Contra Uy la argelina Y Nian Chin Chen Se gana la medalla de bronce Así es que vamos a tener una interesante pelea Por el oro En esta categoría Y bueno si Estas 6 competencias Se han peleado El día de hoy El día de mañana 7 de agosto Tenemos 57 kilogramos Femenino Semifinal Es entre China Taipei Turquía Y Filipinas Polonia Luego tenemos 92 kilogramos Semifinal Entre Alemania Uzbekistán Francia Y España Luego tenemos Final Francia contra Cuba Linda pelea esto Eris Landy Álvarez Borges Contra Sofiane Omiya Omiha Esperemos que el cubano gane Y luego tenemos también final En 80 kilogramos El ucraniano Kis Nyak Oleksandr Contra Nurbek Oralvay Pues bueno así está el boxeo en los Juegos Olímpicos Pride Omiya Sh Y Ed